¿Qué es la Política de Córdoba? Bueno, vamos a almorzar y a conversar. Me parece bárbaro, porque sin comida no funciona, menos a esta hora. Si rápido te pregunta alguien que no es de Córdoba, ¿qué es este lugar? ¿Vos qué le decís? Y para mí es un lugar emblemático, ¿no? De la vida universitaria. La verdad que me ha sorprendido también la cantidad de gente que en el día de hoy, yo cuando cursaba, éramos un poco menos, pero siempre ha tenido como mucha historia, ¿no? Es un lugar de encuentro, no solamente para venir a comer, sino que es un lugar de encuentro, también de debate político. Nadie ha faltado las peñas que se hacen en el comedor universitario, o sea que también tiene ese costado, digamos, de entretenimiento. Me parece que es como un lugar central donde todos los que hemos estado en la universidad hemos pasado en algún momento. ¿Vamos? Tu primera llegada acá fue en el 2001, ya como universitaria. Ya como universitaria, no había conocido antes. La verdad que entrar en ese momento a la Escuela de Ciencia e Información, ahora ya somos facultad con mucho orgullo, fue todo como una apertura, un mundo totalmente diferente, ¿no? A partir de ahí empecé a militar y era estar desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces, no había forma de no venir al comedor universitario, porque como te decía al principio, la comida siempre es fundamental. Puede haber mucha militancia y demás, pero hay que comer. Y bueno, siempre veníamos acá donde hacíamos el break, charlamos un poco sobre las actividades, las cosas que se podían hacer, cómo venía la marcha y bueno, nos encontrábamos acá. Si no lo apuramos, nos quedamos sin nada. Vamos. Mirá lo que es esto, ¿no? Lleno de gente. Y te convoco más acá, ¿el almuerzo, la política o las fiestas? El almuerzo y la política. En ese momento. ¿Alta fiesta? Alta fiesta. No, he venido, he venido a variar. De hecho, en el año, en el 2000, ahora me mirá, en el 2000 vino el comedor universitario a una primer fiesta. ¿El primer peña? La primer peña, sí. Me he faltó la fruta. Me he faltó la fruta. Me he faltó la fruta. Gracias por ver el video.